Por más cosas, tras la dura derrota del pasado domingo en el Belmonte, el Albacete Balompiella prepara el próximo duelo. El conjunto de Rubén Alves se enfrenta a la Andorra, equipo que conocen a la perfección tras los dos importantes choques de la pasada campaña. El Alba necesita conseguir una victoria después de sumar dos derrotas consecutivas. Por suerte, los de Alves tendrán a su fiel afición en las gradas del Carlos Belmonte durante una jornada más. El del año pasado yo creo que sí que tiene un poquito de revancha, ¿no? De lo del año pasado, sobre todo del partido de vuelta que perdemos en su campo, con toda la gente que se desplazó para apoyarnos y que era una oportunidad muy buena para prácticamente salir campeones de allí. Y se dio como se dio y la verdad que ese gusanillo siempre lo tienes. Al final consigues el objetivo por el camino largo, pero bueno, esas ganas de revancha creo que sí que están, por lo menos en mí. Sí que es verdad que la Ponferradina esperábamos que tuviera un juego más combinativo del que luego mostró aquí, pero pienso que la Andorra, pues tanto lo era el año pasado como este año, seguramente sea uno de los equipos que más se arriesga con el balón, que más intenta combinar y que nos va a poner las cosas muy difíciles. Es un equipo atractivo de ver para mi punto de vista y que sí que nos va a proponer algo diferente a lo que nos hemos encontrado hasta ahora.